¿Qué ha pasado con ese artista, músico, escritor, compositor, creador de personajes con la llegada de Yeshua, tu primogénito? ¿Qué ha pasado en tu vida? Porque ahora en la universidad, yo soy papá, yo soy mamá, yo estoy ahí, quiero ser un papá que está presente. No, y si antes las canciones hablaban de amor, ahora... Imagínate, no, y eso sí es verdad, te cambia todo. Y si escribías antes algo que de pronto dejaba otro mensaje, ya no lo quieres escribir, ya quieres escribir cosas bonitas. Porque es que es un niño que está creciendo, es un alma que apenas... Yo lo veo como un disco duro, que estoy llenando de información. Entonces, depende de la información que voy a llenarle. En esta primera etapa, ya que somos padres, en este primer instante, es lo que va a desencadenar toda su personalidad y todo su proceso de aquí en adelante. Entonces, me ha creado Yeshua que hay mucha conciencia, mucha conciencia. Es más, te lo digo tan así, que hasta los personajes que estoy acostumbrado a hacer, ya no quiero de pronto desarrollarlos por el niño. ¿Lo estás filtrando? Claro, porque de alguna forma el niño va a crecer y me va a ver con un arma en la mano en televisión, me va a ver diciendo una cantidad de cosas, pues de alguna manera es el ejemplo que le estoy dando. Entonces, me gustaría ya poder hacer que cuando me vea en televisión se ría y de pronto vea cosas bonitas y no vea ya lo que estoy acostumbrado a hacer, que aparte también ya me tiene como en una zona de confort. Ya lo sé hacer, ya sé hacer la cara de mi mano. Ya sé poner el tono de mi mano. Entonces, estoy buscando como actor otros retos, otros personajes que me hagan vibrar, que me hagan salir de la zona de confort. Vibrar, vibrar, dijiste vibrar, pues bueno, el corazón de Andrés está dividido, 50-50 podremos decirlo, Yeshua que llega para cambiar la vida, pero también estos ojos de una colega paisana que quiere mucho. Atención. No, me hagan eso. ¿Allí? ¿Y dónde está papá? Papá está allá en Bravísimo y hoy madrugamos a decirle que lo amamos con todo el corazón. ¿Quién es el mejor papá del mundo, el mejor papá del universo? Andrés Torres, te amamos, somos tu familia y siempre estamos aquí para apoyarte, eres nuestro número uno. El mejor papá, el mejor actor, el mejor ser humano que pudo llegar a nuestras vidas, ¿cierto, Yeshua? Así que te amamos, siempre estaremos aquí como tu familia y gracias por asumir ese rol de padre como nunca me imaginé. Besos y aplausos para este gran ser humano, aplausos para el papá. ¡Ay, Dios mío! Andrés, no me hagan eso. No me hagan eso. Bien, los amo, los amo, los amo. Te amo a ti, Maracamila, te amo por darme ese hijo hermoso. Te amo por darme de verdad esa alegría, los amo, los amo. ¿Cuánto tiempo juntos ya, Andrés? Nueve años, llevamos nueve años. Desde que decidimos estar juntos llevamos nueve años pasando buenas y malas experiencias, pero parados, parados ella y yo como debe ser. Y pues mira lo que sea desencadenado, una hermosa vida que es Yeshua. María Camila, Rincón y Andrés Torres hicieron una familia preciosa, eso se veía venir. Y lo hacen muy bien, ese rol de papá les ha quedado fabuloso. Ya vemos a Yeshua, mira, aplaudiendo. ¿Qué nada? ¿Qué le encanta la natación? Nada, dice papá y mamá, imita los sonidos. No, no, divino, en verdad me tiene muy enamorado. Ahí se dijo algo muy importante, somos tu familia. Sí. Y la familia como núcleo de una sociedad dispersa, una sociedad un poquito egocéntrica, individualista, tenemos que ir a por el rescate de esa familia unida, como tú dijiste, con buenas y malas, ¿no? No todo va a ser perfecto. No, mentiría, acá donde diga que esos nueve años todo ha sido simplemente felicidad, porque yo creo que lo que se trata de eso es de los altibajos y poder superar ese tipo de cosas. Pero la llegada de Yeshua es otra cosa, hermano. Eso, quieras o no, te cambie la vida. Igual, pues, les comento algo, ¿no? Nosotros lo estuvimos buscando. Realmente Yeshua no llegó a un... ¡Ay! ¿Queramos embarazados? No, realmente lo buscábamos, lo buscábamos. Yo le dije a ella que dejara de planificar, mejor dicho, como que nos limpiamos casi un año hasta que Dios puso su cuota y pues nos regaló esta hermosa vida, ¿no? ¿A qué voy con la conciencia? Voy a que... Mano, yo no sé la parte de papá como la vivan, por ejemplo, otras personas, pero al menos lo que soy yo, sí, soy muy involucrado con todo lo que es del niño, con el desayuno, con el sacarlo a pasear, con el... Sí, prepararle el almuerzo, darle el almuerzo, jugar con él, estimularle la gateada, estimularle todo. Tengo el tiempo también, afortunadamente, entonces, digamos que me he podido gozar a mi hijo de una manera increíble, como si fuera uno de mis personajes. De verdad, estoy totalmente involucrado con él, 100%, y me ha gustado mucho, porque no conozco, como dice ella, gracias por regalarme ese papá que eres, no conocía esa parte de mí. Ese personaje, ese papel, ese rol... Ese lajazo. Claro, siempre la gente me veía o me veía en ese rol de fuerte, de pronto tener un arma o el personaje, pues, pero ya... Pues quiero que tengan claro, no soy así, yo no soy ese personaje que de pronto en el Topo, o Byron, todos esos personajes que he hecho, pues, obviamente los he interpretado yo, pero no quiere decir que eso sea yo, si no hago entender. Bueno, tienes otro hijo que está también recién nacido, el 15 de febrero nació una canción, y me encanta porque tenemos video musical, con el amor incluido, Ya no llores. Ya no llores. Yo quiero verlo un ratito, por favor. Con Amaro. Amaro. Ya no llores más por él, porque no te conviene, y si se pasa de la raya, mami, aquí me tienes. Ya no llores más por él, porque no te conviene, y si se pasa de la raya, tranquila, aquí me tienes. Porque me peñas en querer, a una persona que no te valora, te ignora, te trata mal, y te deja sola, es hora. Y que a ese tipo le canta en la zona, y si te haces claro, dile que se acabó y que lo abandonas. Sé que soy yo quien te saca de la rutina, cuando me adueño de tu cuerpo y de tus besos, y si eres viviendo una relación clandestina, que tú quieres y yo soy dispuesto. Dice. Si ya no lo amas, ¿qué haces con él? Baby, no entiendo, ya no sientes amor y le eres infiel, solo me buscas pa'l sexo. Cuidado, comienzo. Pero le está diciendo ver a la chica, ey, despertá, no llores por este. Mira lo que te está haciendo. Exacto, y de por sí creo que, esto es un previo que tengo, voy a realizar el video, pero sí lo voy a realizar como con esa temática del maltrato a la mujer. Que realmente, claro, es una realidad que vivimos y que de pronto tenemos que hablarla, porque no podemos tapar las cosas. Venimos de una sociedad muy machista y creo que eso ha dejado ciertos esquirlas en nuestra sociedad, que ya se deben ir limpiando, la mujer es algo hermoso, la mujer es lo más lindo que tenemos, no podemos abusar de ella. Entonces, el video, como la letra va por ese lado, queremos también llevarlo por esa figura. Pues me encanta porque, además, con este, muchas cosas nuevas se están pasando en tu vida y estamos conquistando también el corazón de Marcelo con el género urbano, fíjate, cosas tan poderosas y mensajes tan bonitos también pueden nacer de allí. Me encanta lo que produce el género urbano, el beat, las ganas de bailar, estas letras propositivas, estas letras que dicen cosas, que denuncian cosas, como el maltrato, como decirle a una amiga, hey, lo que yo le decía hace unos tiempos, ¿acuerdas? Sí. Ya. Ya no lloro más. Suelta, suelta. Ya lloro más por él. Pues bueno. Ya hay regalo para Andresito hasta ahora. Vamos a descubrirte un Andres diferente. Ok, gracias. Un Andres renovado, mira el cargador portátil. Ok. Oye, el cable, el pocillo de sitio. Estamos regaladísimos. Ah, no, mejor dicho eso. Porque estamos mayores de edad este año, cumplimos 18 años y los regalos son para nuestros invitados y nuestros televidentes. Y Andresito, muchas gracias por venir a la terraza a compartir con nosotros esas buenas nuevas que te acompañan en tu vida y te despedimos con un bravísimo gigante. Un bravísimo gigante para este muchacho. Joven y con una palabra clave que él dijo, la conciencia que lo apodera en este momento. Felicitaciones.